Rápido, por favor No A grabar Estoy grabando para mi canal de YouTube Van a hacer de cosas Ok, me estoy grabando No, es que el gobierno no nos dice Mira, por favor, la cuchilla que nos van a dar No Si esto fue a convertitivos Por culpa del Daniel Ya me van a fundar el canal No No No, Daniel Fundar Juanito No, no, no 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 Mi ganas mía, si tiene el minuto que está muriendo de un punto a otro Ay, escucha, nos atrasamos Tenemos una AFK, que bien Te aplaudo Te aplaudo ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Buena! ¡Ya! ¡Sí! ¡Yuuu! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Es el día del payaso! ¡Qué chistosito estoy! ¡Qué chistosito estoy! ¡No amaneció chistosita! ¡Sí! ¡Qué chistosito estoy! ¡Igual que yo! ¡Sí! 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 ¡Uy! 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 ¡Se va sooo! ¡Que vengo sooo! ¡Que! ¡Que! ¿Usted lo vio vamos? Fiii Uy Uy Ocar anda bien payasote también ¿Yo por qué? Porque todos los que matan son payasos Como yo Pero manopelo Fenix llega un payasote Jajajajaj Me encuentro Me da miedo esa gente Que hace truquitos Y luego queda XT ¿Qué te vienes Daniel? ¡Atráte! Uy es casi Vale ese Buuuu 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 No, no, no vamos a ir por ahí porque ya saben de que van a ir por ahí No Vamos por acá Bueno ahí va a salir una sech salvaje Me va a atacar Para el novia Yo dije que van a ser salvaje Normal No hay un Equipo Eso sí que es una sensación Quintena de desplegar Ahí abres Comienza la cuenta realidad Yo no entiendo por qué lo ven, se lo haces tan fácil como... Así es. Muy bien. Voy a escogar esto. Pero ahí hay un Joggle salvaje apareció. Ay, lo puchas asusté. Eso es como... Ah, esto otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué? Que? El que se fue de explosión. Quiero... 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 Tres bolitas en A Hermoso Así como debe ser Exacto Tres bolitas en A Tres bolitas en A Tres bolitas en A Hermoso Así como debe ser Exacto Tres bolitas en A Si yo veo que acá viene Amiga lo que hace Aquí va a venir la race Si Me cuidas Me están plantando acá ustedes Pues ahí Bailando 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 Mato Pure Tše Die Queses Tengan Systems No No, que eran cambios A 30 por esto Hizo un Bunk Bunk de ca... aaaah La saltarín Yo tenía pena sacudar acá conmigo, corta ¿Dónde? Estaba parada, a cambios Dale Ah, bueno Así nos avisa Mantenernos cerca Me está yendo toda muleada ¿Verdad? Sí O el perro, como que se mulea bien feo Dale, dale Se acabó la tontería Definitiva línea Encuentra Tengo a... Admiremos con la ruta de aparición defensora ¡Pero le fué a la ventana! Pero si le estabas disparando antes, ¿cómo? Sí Le estabas disparando... Vení, te cudo, te cudo Porfa, 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 véganse Spike plantará ¡Para atrás! ¡Ander! ¡Para atrás de él! Sorry Está dando la vuelta ¡Esta a desplegar! ¡Ay! ¡Para atrás de él! Dale, no voy por él ¡Nooo! ¡Ero menés! Pero no hay que dejar ese race porque se pone a muy bien a uno Me había dado cuenta que llevaba 5 kills ¿Cuántas? 5 kills ¡Wow! Me dañe un chistoso mal El niño... ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Otra vez, dale tu boca, corre No le di bien Chiff Silencio El chistoso Esta plazándome el oco re Ponele la cosa, ponele la cosa, ponele la cosa Eso Me pesaue ¡Es menos animado!